¡Aúpa Races! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Creo que os debo una explicación, porque han pasado los días y las cajas siguen ahí detrás, llenas de piezas. El Dream Build no se ha podido realizar, todavía no se ha podido montar. Actores humanos, el mecánico se ha puesto malo, yo por otro lado he estado hasta arriba con la campaña de Black Friday, así que ha sido imposible. Pero no os preocupéis que enseguida que encontremos el hueco, vamos a hacer por grabar el vídeo y tener la bicicleta entera y mostrarla al 100%. Para intentar mantener el hype y la expectativa ahí arriba, que reconozco que ha sido el primero que se ha subido muy a lo alto, vamos a lanzar un nuevo teaser donde ya vais a poder ver un poquito de la pintura definitiva. Bueno, 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 espero que os estén gustando los detalles que poco a poco os voy lanzando. Os habéis quedado con el puntazo del rígida Power en los tirantes, es algo que tenía que hacer por obligación, porque es algo mítico ya este amor por las rígidas aquí en el canal. Y deciros que en el caso que se atrase un poquito más el tema del Dream Build, pues lo que voy a hacer es ya grabar un vídeo específico hablando del cuadro, ya os diré qué marca, qué modelo es y os enseñaré la pintura de principio a fin, cómo ha quedado, el peso también y la diferencia de peso entre el cuadro, como veis ahí carbono al aire, tal como viene de fábrica y ya completamente pintado, que es como lo tengo ahí arriba. Aparte de tener el montaje de la bicicleta ahí en pausa, he tenido otro pequeño descuido estos días, recordaréis que os pregunté por marcas de cervezas que no fuesen muy conocidas, pero que estuviesen muy buenas para celebrar al final del proyecto y fue abrumador la cantidad de propuestas que lanzasteis ahí abajo en comentarios. Hay mucho cervecero entre los seguidores de este canal, por lo que he podido comprobar. Pues bien, aprovechando la última visita a Barcelona, fui hasta una tienda del pueblo donde vive mi padre, donde venden cervezas artesanales y demás, y compré unas cuantas, unas cuantas para beber con mi familia y otras cuantas para traérmelas para aquí y poder celebrar una vez acabásemos el proyecto. ¡Zah! ¿Qué pasa, hermano? El otro día estuviste aquí pasando el fin de semana y compraste unas cervezas que te querías llevar a Benidorm y no te las has llevado, así que tu hermano, después de estar limpiando toda la mañana, se la va a gincar a tu salud. ¡Forza! En fin, en estos días en los que no hemos podido montar la bicicleta, no os preocupéis que no he estado quieto. He vuelto a salir a entrenar con la grupeta del infierno, que dices, Dani, eres masoca, sí, soy muy masoca, pero esta vez la buena noticia es que a la tercera va la vencida y esta vez no muerto en el intento. Sábado, primer día, mountain bike. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! Un grupete de infierno llevándome a una muerte segura. Y aquí somos de secano. El húmedo no lo controlamos. Una vez al año, ya ni te acuerdas. Un grupete de infierno. Un grupete de infierno. Fijaros lo que pasa cuando salgas con la grupeta de infierno. Os prometo que esto nunca antes me había pasado, al menos en esta zona que es muy complicado porque hay mucho pro para conseguir copas en estrada. Un entreno de montaña con la grupeta de infierno y te salen tres copas. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Pero cuidado, que esto no quiere decir nada porque el primer día te puede salir bien pero como visteis la última vez que entrené con ellos al siguiente día puedes pillar el pajarón. Así que el domingo tocaba carretera. Carlos, ¿hay fuego hoy? Bueno, veremos cómo se presenta el día. Pero ganas tenemos. ¡Fijaros! ¡Fijaros! Aquí el colega Javi, presente, tiene una frase que me gusta mucho que es No me lo mejore, simplemente igualalo ¿Es así? Sí, no me lo mejore Aquí tenéis, mar mediterráneo Solecito Buena compañía Y tostaditas Lo siento por todos aquellos que habéis emigrado a Alemania Que a veces me escribís allá abajo Seguro que algún día volvéis Merece la pena Pues sí, la verdad es que esto es un lujo Yo también viví dos años en el Reino Unido Y volví con depresión Normal veo esto y es que no pienso en irme Aprende uno a valorar las cosas que tiene aquí Yo ya te mal día, ¿eh? Solo hay 18 grados A ver, Víctor, tampoco burguese la herida Podría notar a 22 con el solecito Afortunadamente, después de 117 kilómetros y 4 horas de entreno Llegué a casa entero, por fin, no me dio pajarraca Y súper contento, con una sonrisa en la boca Después de ver que por fin los entrenos los voy absorbiendo bien Y la pretemporada avanza adecuadamente Y eso me dio tiempo para luego más tarde Pues hacer un unboxing Aquí lo tenéis Es el Amazfit T-Rex Un reloj inteligente, también con funciones deportivas Que me han enviado para que testee Esto directamente no lo he pedido yo Me lo ha enviado la empresa, que no es ni más ni menos que Amazon Que está desarrollando también relojes Y me han dicho que por favor haga una review Así que os lo podéis tomar como publicidad O como decía antiguamente en la tele, consejo publicitario En cualquier caso, lo voy a testear Y os voy a decir a ver qué tal anda Un reloj que está justo por encima de los 130 euros A diferencia de, por ejemplo, el sulto que llevo yo Que está como por encima de los 400 euros o así Vamos a probarlo y a ver qué tal funciona Ya os diré en los próximos vídeos Estas reviews de aparatos tecnológicos suelen ser tediosas por mi parte Porque, claro, traen infinidad de posibilidades Pero en este caso, nada más abrir la aplicación que vincula el reloj con el móvil Ya me da una bofetada en la cara Porque me da a entender que hay todavía más opciones O sea, para que os hagáis una idea Aquí todavía tengo que generar todo lo que sería dentro de mi perfil Las cuestiones que están relacionadas con el agua que está dentro de mi cuerpo El nivel muscular, el índice de masa corporal Bueno, bla, bla, bla Fijaros, cuántas opciones el tema del sueño también Cuántas opciones para tener controlado nuestro rendimiento, nuestro fitness Nuestro, bueno Acabo de encontrar una herramienta que creo que puede ser interesante Para aquellos que somos ciclistas y vamos mirando siempre un poquito el peso Bueno, no sé, depende cómo se utilice, puede estar bien o está mal Pero como mínimo los datos están ahí Fijaros, este es un apartado en el que puedes ir añadiendo el peso que tienes cada día Yo, por ejemplo, me he pesado 69,4 Lo añades ahí y te dice en base a tu estatura el índice de masa corporal que tienes y en qué lugar estás Pues para mí unos 73 de altura y los 69,4 kilos me dice que estoy dentro de lo normal Fijaros, a ver, la línea esta de aquí, veis Tirando hacia el primer punto de sobrepeso Y me dice además que mi peso ideal sería 65,10 kilos Que clava perfectamente con mi peso de competición que suele estar en 64,65 Y esto no hace más que decirme que tenga cuidado Porque si ya estoy en el límite superior de los 70 kilos y estamos muy cerca de navidad En fin, Reis, es lo que siempre os digo en estos tiempos que nos está tocando vivir Intentad mantenernos ocupados proyectos personales, familiares, entrenamientos Y así de alguna manera parece que la pandemia pasa un poco más rápido o un poco más ligera Sed muy felices, nos vemos en los próximos vídeos Chao, chao